¡Señor Pancho! ¡Señor Pancho, córrale! ¡Que se está quemando su camioneta! ¡Ábrame, señor! ¡Señor! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Se está quemando! ¡Señor se está quemando su camioneta! ¡No sé qué pasó! ¡Miria! 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 ¡Camioneta! ¡Pancho! ¡No! 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 Lupita, ¿tú viste qué carajo pasó? No, señor, no. Yo estaba durmiendo en el corral y de repente los animales se empezaron a poner como locos y me empezó a ver pero salí corriendo y vi que su camioneta estaba quemando y vine corriendo y salve, señor. ¿Me estás diciendo mentiras? ¡Venme a los ojos! ¡Venme a los ojos! ¡No le estoy diciendo mentiras, se lo juro! ¡Por qué la chingada! ¡Pero ahora sí me van a conocer! ¡Voy a meter a la cárcel a todos! Vale, tú ve a revisar allá, yo voy a revisar la casa. ¡Cabrón! ¡Qué nacos! ¡Se voy a ir! ¡Chingada madre! ¡Salga el cabrón! ¡Eres ¿dónde están? ¡Nacos! ¡Envidiosos! ¡No hay nadie, Pancho! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Los cuidado! Pues lo de quemarle su camioneta fue una gran idea. Pero a mí lo que se me ocurre es, ¿por qué no secuestramos a los hijos de Pancho y le pedimos el tesoro como rescate? Yo podría hacerme cargo de los niños. No digas pendejadas, Ambrosio. Si secuestramos a mis nietos sería obvio que fuimos nosotros. Si te venimos a ver es porque según esto tú conoces muy bien la Biblia y hay muchas chingaderas para sacar ideas. ¿Y si los envenenamos como San Eliseo a sus hijos en el río Jordán? ¿O si los quemamos en una parrilla como San Lorenzo? ¿Y si le preguntamos a Regino a lo mejor a él se le ocurre algo? ¡Estás loca, Lola! Si el cabrón de Regino se entera que hay un tesoro, se las ingenia para quedarse con todo. Bueno, pues lo que tengamos que hacer tendrá que ser hoy mismo, porque con esa fortuna el Pancho no se compra una camioneta, se compra a cien. ¿Y cómo vamos a llevar todo esto a México? O sea, además de que no está como una afinalada, ni modo que viajemos en camión de línea con esta fortuna. No, mi vida, ¿cómo crees que nos lo vamos a llevar en camión? Si ahorita lo que tenemos que hacer es esconder el tesoro de los sopilotes de mis parientes. ¿Y luego? ¿Y luego? Ayer vamos al pueblo, compramos una camioneta con Muevar, recuperemos el oro y nos vamos de regreso a la casa. ¿Tienes una idea de dónde esconderlo aquí en este rancho sin cenar y centero? No, Mari. Mari, yo ya lo tengo todo planeado. Por si las dudas me voy a llevar esto. Hay de aquel del pendejo de mis parientes que se le ocurra hacer algo, porque como le hubiera hecho el abuelo Francisco, le meto un balazo en la cabeza. Vamos. Lupita, enciérrense bien y no le abran a nadie hasta que regresemos, ¿de acuerdo? Sí, señor. Niños, pórtense bien. Háganle caso a Lupita. Vamos. Te prometo que pase lo que pase, nunca regresaremos a la prosperidad y mucho menos volvernos a ver a mi horror. Vamos a ver. Oiga, tío, ¿y si les quemamos las patas como Cautemuc? Oigan, ¿y si de plano se verá muy mal si les damos cuello y los enterramos detrás de la casa? Digo... ¡Que no los maten, papá! No me digas ni de broma, Rufino. Tu hermano Pancho y su familia llevan nuestra sangre y hay de aquel que les quiera poner una mano encima. ¿Y entonces qué hacemos? De veras que son pendejos. Esto se arregla a la antigüita como en la revolución. Nosotros somos el pueblo bueno y somos mucho más que esos pinches fifís. Lo que hay que hacer es meterse al cuarto de Pancho, llevarse la caja y si el cabrón nos descubre, le decimos que nomás queremos ver las fotos del abuelo porque lo extrañamos mucho. ¿Cómo lo ven? Mamá, es usted una santa. Mamá.